Hola, soy Meli. Bienvenidos a este canal. Espero estén disfrutando su día y que tengan un excelente día y que lo estén disfrutando al máximo. Pues el día de hoy quería compartir con ustedes algo muy especial que me gusta hacer a mí en lo personal. Este es mi primer video en español. Espero lo disfruten y espero que puedan compartir un poquito de lo que a mí me gusta hacer con otras personas. Quiero compartir esto que me ha empezado a llamar mucho la atención y es de escribir cartas a otras personas. Y una de las razones que me gusta escribir cartas es porque es muy fácil ahorita con la tecnología usar una computadora, un celular y mandar un texto o tal vez un mensaje, un correo electrónico por la computadora, pero se nos olvida realmente el valor de tomar un poco de tiempo y darle valor realmente a las personas que queremos a nuestro alrededor. Y yo quería hacer este canal, bueno más bien este video para compartir con ustedes qué tan especial es escribir una carta. Yo agarré esta idea de unos videos que se llaman, bueno en inglés es swap, no sé cómo se llaman en español, pero básicamente lo que es, son dos youtubers y lo que hacen es, se intercambian regalos y lo que hacen es, al intercambiarse regalos los envuelven bien padres, bien bonitos, de colores y todo, y al estarlos abriendo y están sacando las cosas y dicen, ay parece navidad, me encantan los colores, me encanta como la otra persona se toma el tiempo de envolver los regalos uno por uno y, la verdad he visto unas cajas tan bonitas, pero esta vez yo quise hacer algo similar. Obviamente me hubiera gustado poder mandarle regalos a todo el mundo o a todas las personas que conozco, pero obviamente a veces económicamente puede ser difícil, pero hay algo como que casi parecido y puede dar el mismo efecto sin gastar tanto y eso es escribir una carta. Y yo tengo estos papelitos, bueno estas hojas, que las conseguí en Dollar Tree y están bien bonitas, son de diferentes colores y de diferentes estilos, no sé si los puedan ver ahí, pero están muy muy padres, verdad, y estos en lo personal, a mí me encantaron los diseños, pero igual ustedes pueden conseguir cualquier diseño que ustedes gusten, aquí está esta otra hojita, y hay demasiados diseños en este, nada más que pues ya los recorté y todo, o sea ya los corté aquí, pero este es aquí, no sé si lo puedan ver a cuál es, y lo conseguí en la tienda de Dollar Tree, ok, este, también conseguí estas hojas que están aquí, y son como de, déjame saco una, porque como que el reflejo de la luz no deja verlo, aquí está, y yo decidí que al mandar una tarjeta es mucho más especial que mandar un correo electrónico o un mensaje de texto, porque tiene tu letra, tiene algo que pues viene de ti, entonces, y te tomas ese tiempo para escribirlo, pero no solo quise hacer las hojas que se miraban bonitas, y que obviamente tengan tu letra, pero también quise hacer los sobres, y aquí dice diferentes clases de sobres, pero obviamente aquí pones la información de la persona, y aquí tu información, ¿verdad? y hice diferentes decorados diferentes, con diferentes stickers, que por cierto los conseguí también en Dollar Tree, algunos de los, de los, de las calcamonillas o stickers, otro, y los hice de colores para así cuando ellos los reciban, no se les haga como que, ay, súper aburrido, y la otra cosa es que es sorpresa, no les estoy diciendo que les estoy enviando nada, quiero que todo sea sorpresa, ¿para qué? para que cuando vayan al correo, obviamente cuando vayan al correo es para, más que nada, levantar viles, y decir, ay, ahora me toca la luz, la agua, la renta, o no sé qué es lo que les manden por correo, pero, igual es para viles o cosas estresantes, ¿no? y es padre que cuando vayan a ver las cartas, las tarjetas o lo que sea, vean los sobres, digan, wow, ¿qué es esto? ¿quién me envió esto? y ya te va a alegrar el día, puedes haber tenido un día súper pésimo, pero al verlo ya decorado o algo así, mira aquí, ya hice este que es para, para alguien, hice varios sobres diferentes, y quiero que cuando ellos vayan, realmente les emocione, pero no solo ver el sobre, pero al abrir el sobre, sacan las cartas, y miran las hojas todas de colores, y bien bonito, y luego aparte la letra y todo, esas pues ya las, ya las sellé, pero les puse versículos bíblicos, y palabra bien bonita de Dios, que les pueda animar en su día, ¿verdad? y a veces tenemos días tan difíciles, y es de un bonito recibir algo positivo en el correo, o algo que nos atraiga más a Dios, y que veamos que no estamos en este mundo, que a veces está todas las cosas difíciles, y tenemos problemas, pero Dios nunca nos deja, y no estamos solos, y entonces, este, les animo ahí en casita, que lo intenten, que traten de escribir unas cartas, a las personas que quieran más, que, es más, no, escriban una carta a quien sea que conozcan, a sus amigos, a sus vecinos, a sus primos, a, no tiene que ser al novio, ni a la novia, o sea, tu mejor amigo, tu mejor amiga, la vecina, o alguien que tú sabes, que conozcas en la escuela, ¿sabes qué? le voy a mandar una tarjeta, o algo así, entonces, yo les animo que, miren, y otra cosa, yo les puse stickers, o calcamonillas, o como que le quieren llamar, porque la verdad, soy pésima para dibujar, pero si ustedes se ventan para dibujar, oye, qué mejor que dibujar así, algo bien padre, en el, en el sobre, o sea, mucho mejor tiempo, mucho más bonito, verdad, al hacer eso, y, yo digo que si yo, recibiría un sobre con un dibujo, algo así, me desmayo ahí, voy a decir, qué emoción, porque alguien se tomó el tiempo de, dibujar en el sobre, decorarlo, y todo eso, y lo aparte escribir adentro, bien bonito, y dibujar, y todo eso, entonces, yo la verdad, lo haría, pero, o sea, soy pésima para dibujar, pero, pues, por eso les hice, les hice las calcamonillas, verdad, porque quise tomar el tiempo de cuando ellos los reciban, realmente, les emocione, realmente les guste, y les animen su día, entonces, yo los quiero animar, también tengo estas calcamonillas, para que las puedan poner, estas las conseguí en el Dollar Tree, ok, so, por si las quieren conseguir, tienen, en el Dollar Tree, tienen muy bonitas calcamonillas, para encontrar más calcamonillas, y cosas así, pero de nuevo, si ustedes lo pueden dibujar, pues, qué mejor, verdad, y este, y los versículos también que apunte adentro de las cartas, también los hice con marcadores, van a estar bien coloridos, y bien bonitos, así que les animo que lo hagan, les animo que compartan de la palabra, les animo que, que cuando compartan con alguien, que sea un versículo, pero que ustedes tomen el tiempo también de analizar a esa persona, y que sea un versículo que le pueda, obviamente toda la palabra de Dios le va a animar a alguien, toda la palabra de Dios le va a fortalecer a alguien, pero a veces si los analizamos, sabemos qué ver en ese exacto momento, así que, les animo a analizar a esas personas, y que busquen unos versículos que les den aliento, que a Dios le bendiga, solo les quería compartir eso que me gusta hacer a mí, espero que ustedes lo intenten en casita, los quiero mucho, y gracias por acompañarme aquí en mi canal, Dios les bendiga, bye bye.